MIR Consultores dio a conocer los resultados de la primera encuesta centroamericana sobre temas de afiliación, creencias y prácticas religiosas. Revela que el 37.0% son protestantes y el 32.6% católicos y el 29.1% creyente y sin denominación y no creyentes el 1.3%. En Nicaragua hoy por hoy los evangélicos y los protestantes en general que incluyen otras corrientes son la mayoría en Nicaragua. Aproximadamente el 38.7% se autodenomina protestante o evangélico la mayor parte de ellos. Por el contrario el catolicismo está en 33.1% en Nicaragua. Bueno, lo vimos desde el punto de vista Centroamérica pero el comportamiento en los diversos países es más o menos similar. Nosotros aquí tenemos más sustento numérico. Sabemos de que en Nicaragua en 1950 el 95% se autodenominaba católico. En 1990 ya era el 91%. Ya para el inicio del año 2000 estaba en 77% y hoy por hoy está en 32, 33% más o menos que es el número parecido en Centroamérica. Obregón señaló que la migración religiosa se debe a varios factores. La migración tiene varios factores que la pueden explicar pero creo, pareciera que una de las principales es que los protestantes son menos ritualistas, el catolicismo es más ritual, o sea lo pueden ver en la misa y que es el mismo ritual de siempre. Por el contrario, el culto evangélico protestante también lo que aborda son, digamos, la palabra de Dios expresada en la Biblia aplicada a problemas que se están viviendo en las familias, ahí donde ellos funcionan. Por otra parte, hay un vínculo más cercano entre los pastores, digamos, evangélicos con su población, a diferencia del catolicismo. La encuesta también revela que existe una amplia percepción que en Centroamérica existe la libertad de religión, encuesta que se llevó a cabo del 7 de octubre al 15 de noviembre. Noticias 12, Darlene Tellez.